Continúe Listo, para arriba retira la boquilla 1.14, positivo de adicolemia Bueno Yo te voy a decir que del auto no me voy a bajar Bueno, entonces yo no voy a ir a la policía Yo no voy a ir a la policía Dame los documentos No, no, los documentos son míos Escuchame Pará, pará, pará Pará, 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 un cachito Pará, pará Vivo a 3 cuadras acá Está bien, pero en el momento de la detención usted venía manejando, ¿sí? Y tiene alcoholemia positivo, 1.14 Pago lo que haya que pagar Pero dame como comento Necesito el auto, me explico el auto de mí No, el auto no Ahora, jodete Ahora esperá que ellos hagan lo que tenga que hacer Te dan el documento y no No, pero ¿qué documento? El DNI Vivo a 3 cuadras Melina, rompen la p*** con él 1.14, ¿sí? Usted puede matar a alguien Si, 1.14 No, pero eso es para los kitts 1.14 Eso es para los kitts Para las cacas negras que no entiendo Es una carrería, es grave que lo pasen El control vehicular está Para evitar un mal mayor, ¿me entiendes? Si, está claro Si te puedo manejar con los ojos cerrados Ven, dame los ojos Yo me dejo de acá hasta mi casa Vengo de un cumpleaños De una reunión familiar Y tomar cerveza Que se yo que me va a pegar tanto la cerveza Si vendría ebrio Que no puedo manejar Ya me hubiera matado acá Antes Sin embargo, acá se quedó bien Y vivo acá a 3 cuadras Eso es lo cómico Deja el pleno de mano y vamos a casa Sea adulto Dejale las cosas y vamos Aguantatela Muy bien, gracias Muy amables Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.